¿Qué te pasa, chamo? La familia no mata a galán. Pero le ponen las papas duras. A ti como que te cayeron a trancar soyacas a los villanuevas, ¿no? Jefe, pero esa gente no va a poder conmigo, ¿yo? Tiene que ser una mentira el policía ese. Yo no puedo creer que mi hermano haya hecho algo malo. Pobre Aquiles. No puedo dejar que pase la noche en una celda con un poco de delincuente que... ...quién sabe cómo lo van a tratar. Y tengo que irlo a buscar. ¿Señorita? ¿Me manda a llamar? Sí, Ninfa. Necesito tu ayuda. Ay, ¿me ayudan? ¿Y eso? ¿Para qué será? Es que tengo un problema gravísimo y necesito que me ayudes a salir ahora mismo de la casa. ¿Hasta ahora? Ay, niña, ¿y eso para qué? ¿Por qué? El hermano de la policía, Ninfa. Mi hermano Aquiles está preso. ¿Vos a ser un amigo suyo que la llamó para hacer una broma? No, Ninfa, no es ninguna broma. Fue un policía que conozco que me llamó para darme la noticia. Ay, sonda tecla. ¿Y dónde estabas el hermano metido para que lo agarraran preso? Eso no es problema tuyo, Ninfa. Lo que necesito es que me ayudes a salir de la casa. Ay, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué no llama a su amigo al policía y le dice que va a ir mañana? ¿Y qué? ¿Lejo a Aquiles preso toda la noche? Bueno, dígale a su amigo que lo cuide. Hágame caso, señor. Si usted sale, toda su familia la va a pillar. Y después va a tener que decirle a su mamá y a su papá la verdad, que Aquiles está encanado. Yo necesito mi informe de balística ya, así que se ponen las pilas, pues. Mira, Jordi, ¿y tú cómo que no tenías nada que hacer anoche, pana? ¿Ah? ¿Qué es lo que tienes tú en la cabeza? Mira cómo me tienes el escritorio, pana. Bueno, tranquilo, este mío, tranquilo. Eso yo lo como de un momentico, ¿vale? Ya va. No, aquí. Mire, jefe, usted no sabe si Valentina fue a recoger los resultados del examen. No me interesa, Jordi. Ay, papá, ¿qué fue, ah? Usted cómo que la gorda le cortó las patas. Peor que eso, mi pana. Peor que eso. Anoche me la encontré cotorreando a dientes pelados con el calor este. ¿Cómo? Ah, con razón. Tú calenteras, jefe. Pero póngase las pilas. Usted no se deje malandría a la jefa por su sufrir, ¿no yo? ¿Y qué quiere que haga, Jordi? Bueno, pellea como los bravos, mi gallo. Porque uno tiene que defender a la mujer de uno hasta con la vida. Ay, no, 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 no. Permiso. Hola, Jordi. Vine a buscar a mi hermano y espero que no tengas entregármelo. Dije que no, Pandora. Aquí le no me sale de aquí, así me traigas un ejército de abogados. Pero, ¿cómo que no? Si me dijeron que no tienen cargos contra él. Bueno, pero la ley es la ley, mi reina. Mi hermano es menor de edad y sus padres tienen que venir a buscarlo. No puede salir. Pero, bueno, ¿y este que lo dio? ¿Por qué tiene tan mal humor? Bueno, porque acaba de tener una peleita de novios con tu prima Valentina. ¿Qué? ¿Que Valentina y Franklin son novios? Pa' que tú veas, mi amor, ¿ah? Si la gordita se consiguió su empate, tú también te puedes conseguir tu balada, mi amor. Y ese que está aquí, mira, es el candidato. ¿Y quién te dijo a ti que no tengo novio? Ah, eso me lo dijo a mí tu papá. Ese día que te pusiste mal, mi amor. Por eso que a ti te dan esas morideras, mi vida. Pero yo te puedo evitar eso, mi amor. Alejártela, mi abusador. Que mi papá me va a escuchar. No tenía por qué contarte eso. Ah, 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 ¿y por qué? Ah, me vale. Déjame que se yo que te saque ese violonito de adentro, ¿ah? Abusador, aprovechado. Te dije que me dejaras en paz. ¿Y por qué, mi amor? ¿Es que te parece tan mal enfrentarte con un tipo como yo, vale? Yo no vine a hablar de eso. Yo vine a arreglar la situación de mi hermano. Mira, pero yo sí quiero hablar de los dos, mi amor. ¿Por qué tú no me quieres acercar a mí? ¿Por qué no tengo real? ¿Porque soy un limpio? ¿Porque no tengo un carro, tío, una casota como la tuya, mi vida? Mire, señor policía. Yo lo único que quiero saber es si me va a ayudar con mi hermano Aquiles. Ah, bueno. Ya usted escuchó mi jefe, ciudadana, ¿verdad? Pues su hermano no se va de aquí hasta que vengan sus padres a buscarlo. Pero es que yo no voy a hacer nada por él. Ellos lo botaron de la casa. Reniegan de él. ¿Tú no entiendes? Jordi, ¿tú no entiendes que si mis papás se enteran de que está preso, lo van a terminar de hundir? Eso no es asunto mío, ciudadana. ¿Quién no manda cuadras y mal con sus viejos? Ahora, hágame el favor y se retira que tengo que trabajar. No. Ya va, Jordi, espérate. Yo... Yo solo cuento contigo. Con lo que tú más quieras, por favor, déjame ver a mi hermano. ¿Puede ser, hermano? Tú siempre has sido un muchacho tan sano. ¿Cómo viniste a ver aquí? Que ni yo mismo lo sé, Pandora. Fui a una discoteca con un amigo. Un sitio de eso. Aquiles. Aquiles, mírenme y respóndeme. Tú estabas en una discoteca gay. Se llevó a Pandora. Lo que pasa es que yo fui porque... Así que es verdad lo que dijo Fabiola. Tú... Tú eres homosexual. Ese era tu problema. Si fuera así, ¿qué, Pandora? Tú me agotarías de tu vida como hicieron papá y mamá. Me señalarías con el dedo. Me agotarías de tu vida como si yo fuera la por de las pestes. No, hermano, no. Eso nunca. Nunca. Pero me hubiera gustado saberlo antes para poderte ayudar. ¿Por qué no me lo dijiste, Aquiles? ¿Por qué no confiaste en mí? Porque no es fácil, Pandora. Ni yo mismo sé lo que soy. Estoy muy confundido. Estoy perdido. Por favor, no me dejes solos. No. No.